Los empresarios bogotanos podrán acceder a formación en transformación digital. Esto gracias a una iniciativa de la Cámara de Comercio, pues tendrán asesoría para identificar y priorizar las necesidades tecnológicas de su empresa. Se trata de la Escuela de Transformación Digital, un proyecto diseñado para empresas de cualquier tamaño y sector, porque ahora más que nunca requieren avanzar en el conocimiento de la tecnología y la cultura digital. En esta escuela formamos desde el talento digital de las organizaciones como a los líderes que llevan a cabo las transformaciones en sus empresas. La Cámara Bogotana facilitará el acceso a herramientas tecnológicas a más de 3.000 emprendedores y empresarios y que 1.000 empresas implementen soluciones tecnológicas. Con un proceso de acompañamiento con expertos en gestión empresarial y en soluciones tecnológicas que te ayudan a identificar y a priorizar las necesidades de tu emprendimiento y de tu empresa, garantizando que encuentres la mejor solución tecnológica para tu negocio. Los emprendedores y empresarios interesados deberán ingresar a www.ccb.org.co.com slash transformación digital, donde encontrarán capacitaciones virtuales gratuitas organizadas en tres niveles de madurez digital, básico, intermedio y avanzado, en cada uno de los cuales habrá talleres online. La duración dependerá de las necesidades de cada emprendedor y empresario. Nos adaptamos a las necesidades del negocio, todo esto según la madurez digital, de tu empresa o de tu emprendimiento. Los empresarios que ingresen al programa podrán tener un acompañamiento y seguimiento personalizado durante dos meses.